Un tierno canto Un tierno canto Un tierno canto Recuerdo siempre un triste día Amanecía cuando parecí Atrás quedaban gratos recuerdos En ese pueblo de Santa Nica Allí quedaba mi madrecita Ya muy viejita Reza por mí También la amada Muy resignada Con honda pena Me dio partir Hoy menos pepe cuña jorga Y acá tú ande les hará Y yo llevo una que iban de fe Y areco en un matapiracuá Con honda, en un castillo Y yo llevo una que iban de fe Y aquí me dio la que iban de fe Y yo llevo una que iban de fe Y yo llevo una que iban de fe Y yo llevo una que iban de fe Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.